Por primera vez, con el primer medio que habla después del nacimiento de su hijo Valeria, ¿estás por ahí? Acá estoy, Tommy. ¿Cómo andás? Hola. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy, muy contento, como se imaginarás. Sí, me imagino. Lo más grande que hay en la vida. ¿Cómo se vive este primer día de madre? A ver, ¿qué sentís? La verdad que estamos muy, muy contentos. Fue un sueño un poco largo porque el sábado a las 2 de la mañana rompí bolsa y bueno, ahí decidimos con Ale, ok, tranquilos. Romper bolsa no significa que empieces con el parto. Así que nos metimos en la cama y dormimos hasta las 8 de la mañana y después llegamos acá al sanatorio alrededor del mediodía y nació recién a las 9.20 de la noche. Muy bien. Pero todo bien. El gordo, 2 kilos y medio. Bien. ¿Y te deja dormir, ¿vale? Y acá estamos, como vos lo dijiste, Jimena, yo estoy en la cama, Alejandro está tirado en el sillón, con Baltasar, le falta el babero nada más, pero no a Baltasar, Alejandro. ¿Te ayudó Alejandro del Parto? ¿Estuvo ahí? Sí, sí. La verdad que fue muy importante. ¿Se la bancó bastante bien? ¿No se impresionó nada? Sí, bueno, fue muy emocionante para todos, pero él que es muy impresionable y decía, bueno, yo voy a estar, pero no sé lo que voy a hacer, al final terminó adelante, cortando el cordón, vio cómo salía todo. Valiente. Muy valiente, muy, muy valiente, cosa que a mí me ayudó muchísimo. ¿A quién se parece, Che? Y se parece a los dos, qué sé yo, es rubio, rubio, tiene las pestañas bien claritas y tiene la trompita del padre. Qué sé yo, viste, en las primeras horas es muy difícil. Claro. Ya veremos. ¿Y qué sentiste cuando te enteraste que era varón? Y muy contento, en ese momento, viste, cuando te dicen el sexo, qué sé yo, para mí fue como muy fuerte cuando lo ves salir, porque yo me preparé todo el embarazo y lo viví todo con mucha naturalidad, pero la verdad que para ver salir a tu hijo de adentro tuyo, no sé, es inexplicable. Sí. La verdad que es una cosa muy, muy fuerte. Pero bueno, acá estamos, contentos, todo bien, así que les agradezco muchísimo este llamado. Por favor, es un placer para mí. Les mando un beso enorme, muchísimas gracias por todos los regalos, a todos, a toda la producción de Versus, que me han llegado flores, ropa, de todo, para el baby, así que... Bueno, a ver cuando lo traés acá al estudio. Bueno, ya lo van a conocer, ya lo van a conocer. Ahora recién escuchamos en el tape que querías tener cuatro, ¿para cuándo viene el próximo? Sí, ahora cuando escucho que dicen en todos lados, nació el primer hijo, digo, uy, recién empiezo y ya me quedan cuantos. Pero bueno, por ahora felices de que haya nacido el primero, Baltazar. Bueno, muy bien. Valeria, bueno, te mandamos un beso enorme, un aplauso para todos ellos, por favor. Muchísimas gracias. Una nueva familia. Un beso enorme, chicos, y bueno, sigan con el programa, nos vemos el domingo que viene a las 10 de la noche. Bueno, muy bien. Un beso grande, Valeria, que descanse. Chao, gracias. Chao, un beso grande, gracias. Chao, un beso grande, gracias.